Alguien muy poderoso debe estar protegiendo a Marcos. Las pruebas de ADN no tardan tanto. La habitación estaba llena de sangre por todos lados. Pero las únicas huellas que encontraron eran las mías. No importa. En las víctimas de violación, siempre hay restos de ADN. ¿Y quién te dijo que las violaron? Me lo imaginé. Es obvio. Pues te imaginas mal. Ninguna de las tres sufrió violación. Méndez. Tenemos paseo. Buenaventura quiere verte. ¿Otra vez? Ahora. No. ¿Qué pasa, Leighton? Pasa que odio equivocarme. No me gusta equivocarme porque es como si el asesino se burlara de mí también. ¿De qué estás hablando? Que si no hubo violación, entonces Marcos es inocente. ¿Qué dices? Si no hubo violación, el asesino es una mujer.